Mi amor, no quieras más mi vida Para todos ustedes, uno de los éxitos en el disco de No me dejes de amar, viene este tema para todos ustedes En la voz de Juan Casados Grupo, la apuesta desde la sierra Juárez, Guajacán Amor, no quieras más mi vida Con tus misterios, con tus sopaos Amor, recuerda Amor, no quieras más mi vida Que no sé Soy, soy, arena de desierto de acol Amor, con el amor del viento Soy, soy, que va a vestir tu fuere de amor Amor, con mi piel y mi aliento Soy, que ha conducido un rey La estrada está en escuras Amor, solía mostrado solamente un día Amor, con mi piel y mi aliento Om, con mi piel y mi aliento Amor, con mi piel y mi aliento Soy, que va a vestir tu fuere de amor Amor, con mi piel y mi aliento Amor, no lleguerás más mi vida Por siempre, no te quiero Por siempre, no me amas Por siempre, no te quiero Todo el amor de mí no quiero ser Soy, soy, arena de mi cielo Hoy, hoy, vuelvo con el viento Soy, soy, que más distinto muero Hoy, hoy, con mi piel y mi alegría Hoy, estoy en canto en tu cinturón Las manos a los oscuras Sé, soy, la voz a la luz Yo me tengo que olvidar Ven, ven, que quiero amarte Ven, que quiero amarte Ven, 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 ven Ven, 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 ven Por siempre, no te quiero ... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos siempre, maestro! ¡Ay, la familia de todos! ¡Apueso! ¡Apueso! ¡Suscríbete al canal!